Bienvenidos a una de mis charlas con algunos de los más grandes de España y que podemos decir de grandes con alguien como José Luis Campuzano Sherpa, uno de los referentes del rock nacional, del rock en español y una persona que además ha escrito con letras de oro lo que ha sido la historia del metal cantado en español y escrito en español. ¿Cómo estás, Sherpa? Bien, bien, jubileta. Estoy jubileta y confinado, como te decía. Oye, ¿es verdad eso que dicen que en Londres vive realmente el verdadero Satanás en mi personaje? Sí, 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 que es como desde la citis se emana el mal hacia todo el planeta. No me extrañaría. Bueno, ya sabes que lo de la pérfida Albión, que nos cortaban cuando éramos pequeños, se utiliza para todo, ¿no? Pues no, no es Satanás. Y cuando uno trabaja en la citis, como yo he hecho durante tantísimos años, lo que te das cuenta es que básicamente lo que hace la citis es originar préstamos y originar inversión y básicamente pues lo que ocurre en todo el resto del mundo. Y como en todo, pues la inmensísima mayoría de la gente es profesional, seria, responsable y tiene unos principios absolutamente defendibles. Y luego, pues claro, se utilizan los ejemplos y una serie de excusas para ponerlo todo en plan negativo. Me gustaría empezar porque nos contases a todos cómo has pasado este periodo de confinamiento, porque tú además no solamente tienes una actividad artística musical, sino que además pintas. Pinto, a veces pinto poco, pero pinto. Sí, bueno, digamos que yo soy un artista multifacético y como yo creo que somos la mayoría, pero no lo hemos descubierto. Yo creo que la mayoría de los seres humanos tenemos unas capacidades artísticas que por trabas mentales, por malos rollos, pues no salen a flote. Pero yo pienso que ese germen está en todas las personas. En mi persona, pues bueno, en mi persona, como dice el individuo, en mi persona, en mi cuerpo humano, pues sí, sí se han dado ese tipo de manifestaciones, de pintar, pintura, escultura, todo lo que sea hacer con las manos, la música, la albañilería, la fontanería, es que me gusta todo. Y bueno, pues la pandemia esta, desde el principio la he pasado bien y mal, bien y mal, porque evidentemente los principios de la pandemia fueron para mí horribles, porque se me murieron dos primos a los que tenía mucho cariño. Dos primos de mi edad, además. Y además, en la época en la que nadie sabía si el virus era de tal o de cual manifestación, no se sabía que si la bronconeumonía, no sé qué, bilateral, no sé cuánto. Y pues fue muy terrible para mí el que se me murieran prácticamente seguidos, ¿no? Y luego un amigo mío que habíamos estado en su cumpleaños un mes antes, un gran cantante además, uruguayo, un tío majísimo, y se murió igual y además fue muy terrible porque cuando estaba en la UCI, pues pillaba un teléfono móvil y hablaba, decía estoy aquí muy jodido, tío, que no puedo respirar, que me estoy muriendo. Y se murió. Joder, eso me afectó muchísimo. Y estaba yo que rabiaba, que rabiaba. Y encima además, pues coincidió con una convalescencia de un familiar muy, muy cercano mío, concretamente de Carolina, que había tenido una operación muy seria y habíamos estado en el hospital, justo en el principio de la pandemia. Estuvimos casi 20 días allí y era terrible estar allí sabiendo que estaban entrando como en un bombardeo las víctimas, ¿no? Y nos decía el médico que operó a Carolina, decía cuando salgáis de aquí, os vais echando hostias. Ni os paréis por los pasillos. Dice que están palmando. El tío era muy así, ya es muy campechano. Dice que están palmando como chinches la gente dentro. Joder, y yo estaba, eso me afectó muchísimo. Qué duro, qué duro, qué duro. Carolina Cortés, para todos los que nos estáis viendo, una de las, bueno, la letrista del rock. La letrista del rock. Todos los que habéis admirado esas letras absolutamente rompedoras, ¿verdad? Porque yo creo que cuando todos los que empezamos a escuchar a Barón Rojo en los comienzos, una de las cosas que nos dejó completamente impresionados fue ese cambio con respecto a tantos otros grupos en muchas de esas letras, grandes letras de Carolina. Tiene muy poca gente, a veces ve esa conexión entre el impacto que tienen unas canciones con unas letras que es que se te quedan y además tienen un significado espectacular. Pues me alegro que esté bien, sobre todo. Sí, está bien, está bien. Hombre, yo tuve mucha suerte con tener a Carolina de compañera, ¿no? Porque las letras eran un poco a la limón. Carol tiene una capacidad literaria maravillosa. De hecho, es una lástima que no esté conocida como novelista porque es una escritora fantástica. Aparte que hace también, en los últimos tiempos hizo las letras, las letras preciosas de Luz Casar. Sí, sí, efectivamente. ¿Cuándo la pena cae sobre mí? Esas letras de Carolina. Que por una historia de editoriales americanistas tuvo que firmar como adaptación. Y es mentira. Lo obligaron a firmar como adaptación. Pero bueno, es otra historia. Entonces, volviendo al tema de cómo llevé la pandemia al principio, pues estaba yo muy cabreado. Para mí fue el shock de mi vida. El shock de mi vida. De repente quedarte... Y además íbamos a sacar tres discos, o sea, tres canciones que habíamos hecho unas maquetas que prácticamente ya eran terminadas. Para ir promocionando, promocionando para el verano y de repente ¡pau! ¡Cachazo! Me refiero a los varones, ¿no? Mi grupo de los varones. Tres canciones cojonudísimas, cojonudísimas. ¡Cachazo! ¡Hachazo de esto! ¡Hachazo del hospital! ¡Hachazo de lo otro! ¡Mis primos que se han muerto del otro! Y estaba... Con este gobierno tenía un volcán. Y entonces, por una circunstancia, porque yo en el tuit, a veces pues soy muy cañero, pero curiosamente en este caso el tuit no era nada cañero. Simplemente retuiteé un tuit en el que se veía la gente con las caceronadas. ¡Joder! Me cayó lo del pulpo. Me cayó lo del pulpo. De repente me descubrieron en mi mundillo roquero, que es aparentemente todo rojo, 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 comunista, comunista. De repente se descubrió que yo era un falsario y que era un fascista. El fascista. La gente lo que es. Es que lo que es. Entonces empezaron a mandarme memes, empezaron a mandarme cosas, hasta que ya la cosa derivó. Bueno, en que me hice una entrevista a el ABC y ahí solté yo, o sea, vomité. Me preguntaron por el señor Sánchez y el señor Iglesias y ahí dije la verdad. La verdad absoluta. Ya está. Y bueno, ahí ya, declarado ataques de todo tipo. Te vas a quedar sin trabajo, tío. No te vas a contratar nunca. O sea, olvídate de los festivales. De hecho, teníamos dos festivales firmados que todavía estaban... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. ¡Gracias!